Lamentablemente el delegado del Club Almira y un ayudante de campo del cuerpo técnico enviaron a los chicos que estaban dirigiendo el partido de la décima categoría entre Beltrán y Palmira. La Liga Mendocina tiene un protocolo de seguridad en inferiores, en infantiles, que conta algunos pasos cuando las parcialidades, que son los padres, se ponen un poco con carácter de violencia, digamos. Por ejemplo, empiezan a insultar o empiezan a realizar algún acto que no corresponde, se detiene el partido y se procede a intentar calmar a esas parcialidades mediante el delegado de seguridad de cada equipo, ¿no? Esto se hace en dos oportunidades. A la tercera oportunidad se debería retirar al papá. Si ya es algo masivo, se suspende en ese momento. Y si no, después de eso, y si volviera a pasar algo con otra persona, ahí sí ya se suspende el partido. Bueno, los chicos después de todo este protocolo suspenden el partido y es cuando el delegado de seguridad se mete a la cancha y golpea a los chicos, primero a Cristian, luego a Damián. Y también el alcalde de campo con un cabezazo y otras acciones también golpea a Damián. Así que, bueno, resumido, eso fue lo que sucedió. La violencia en el fútbol está, existe, existió, y seguramente va a este equipo que somos humanos y es como que cada vez estamos más violentos. Así que, bueno, resumido, eso fue lo que sucedió. Gracias. Gracias.